Nunca podrías aceptarme. Soy consciente de tus inclinaciones. Vaya, gracias por reafirmarme. Y hacerme sentir como basura. El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad. Existe una senda más luminosa. Una que dará honor real a tus ancestros. Una que es digna de ti. Ve a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin, como hizo antes Kung Lao. Yo no puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón. No a quien tu corazón desea. Es tarde para mí.